Wouldn't it be nice if we were older Then we wouldn't have to wait so long Pues sale creo de rebuscar en todo el cine y la literatura que me marcó de pequeño Todos estos universos de terror y fantástico a los que me expuse cuando era pequeño Siempre me interesó mucho la fantasía y especialmente el concepto del umbral El punto en el que traspasas un mundo y entras en el otro Esa zona crepuscular en la que estás entre dos mundos me interesaba mucho Y aquí lo hemos esperado con este paso de la infancia a la madurez, de la violencia a la fantasía Este último verano al que siempre querrías volver Y creo que fue un poco buscar dentro de mí las raíces del tipo de historia que me interesaba Y salió casi de manera muy rápida y muy fácil Acaba de salir de la casa Marrowbone Recorre el puente Y ahora llega hasta el túnel Lo atraviesa, sube hasta aquí arriba ¡Cuidado ya! A mí lo que me interesa la historia es la combinación de géneros Siempre hablo de este concepto de película que es como una muñeca rusa Empiezas, la película te parece una cosa y según vas pelando capas y vas abriendo Se va transformando en otra criatura Una historia como esta me ofrecía la posibilidad de atacar el terror desde varios ángulos Desde la negación absoluta a vivirlo, a salir y superarlo de otra manera, abrazando la fantasía Y me parecía que esta especie de goteo de giros o sorpresas me permitía atacar el suspense desde varios ángulos distintos Soy Sam Marrowbone y estos son mis dos hermanos, Billy y Jack Y ella es mi hermana Jane Los creamos así, de hecho había una secuencia en la que luego lo quité en la que Ali llegaba a verbalizar Lo que era cada uno de ellos Pero es que todos tienen dos caras Porque Billy es la rabia pero también es la fuerza Jane es la indefensión pero también es la bondad Sam es inocente pero también tiene ahí otro componente de cándido, de no saber, no querer aceptar la verdad Y cada uno de ellos tenía estas dos caras Hay muchos momentos de la película que es como que casi que funcionan ante los dilemas de Jack Sus hermanos son casi como el diablito y el ángel bueno, intentando llevarle por el bueno o por el mal camino Acércate Me llamo Ali ¿Eres una prisionera de la Bruja Roja? Sí Me castigó por colarme en su jardín Y me dejó atrapada hasta que alguien se atreviese a cruzar el pasadizo y me rescatara Ese alguien eres tú Es que fue un rodaje maravilloso, es como si fuese un campamento de verano Es el verano al que yo siempre querría volver Había mucha gente del equipo que se trajo a sus familias Y por estar en este entorno rural tan aislados de todo Se construyó una burbuja donde todo el mundo estaba tan a favor de la película Y le puso tanto cariño a la película que yo creo que eso de alguna manera se refleja en lo que ves Ve ¿Qué va a perder tienes? Pero si acabáis de decir que el suelo vale Sam, ¿qué ha salido? ¿Qué ha sacado? Anda, míralo Jamás podrás conquistar los territorios del Niñeste Puse mucho empeño en cuidar el arte, la fotografía, el vestuario, el sonido O sea, en el guión ya está pensado como va a ser el sonido de la película Y hay momentos en la película que están contados por sonido Y quizás una de las razones por las que he tardado tanto en hacer una película Es porque quería que se hiciesen las condiciones para poder hacer una película así de cuidada No quería salir y hacer una película en cuatro semanas a toda prisa Como espectador es este tipo de cine que me gusta ver Y tengo mucho respeto hacia el espectador También no quiero ofrecerle algo que no sea lo mejor que haya podido conseguir Quería que la casa fuese una casa de verdad Quería apartarla de la estética habitual de este tipo de películas Y quería que estuviese una casa que estuviese vivida Que pudieses moverte dentro y fuera con ellos y que pareciese real Mis tres secuencias favoritas en rodaje se han quedado fuera de la película Quizás en algún momento hagamos una versión extendida para poder incluirlas Y sí, claro, te pasa esto que es tu primera película y llevas tanto tiempo esperando Que pones muchas cosas El montaje fue para mí el momento más gozoso de la película Porque en rodaje hay muchísima presión, sabes que cada minuto cuenta Y un minuto que no estás rodando es material que no vas a tener para la sala de montaje Rodamos muchísimo, rodamos cien horas casi de película Y con Elena Ruiz, la montadora, estuve trabajando seis meses hasta llegar a esto Pero era siempre un proceso muy gozoso y muy divertido Porque ahí ya por fin tenía control absoluto de lo que tenía delante Esa canción estuvo en guión, hubo algún momento en el que pensamos que no iba a poder ser por temas de presupuesto Y finalmente la conseguimos Porque aparte fue una negociación complicada porque no les gusta que se utilicen sus canciones en contextos oscuros Pero finalmente la conseguimos Escogí esa canción porque para mí es como una canción que adoro desde la infancia Y refleja toda esta felicidad de la esperanza de algo maravilloso que va a durar para siempre Y me parecía que el contraste con lo que está pasando en esa escena era muy interesante Oh, wouldn't it be nice?